Hola chicos, en este vídeo vamos a recordar el concepto de resistencia y ver sus tipos, la resistencia aeróbica y la resistencia anaeróbica. Aquí tenemos una definición de resistencia que dice que es la capacidad física básica que nos permite mantener un esfuerzo eficaz durante el mayor periodo de tiempo posible. Otra definición un poco más breve sería la capacidad de prolongar un esfuerzo o soportar una carga. En cuanto a los tipos nos encontramos con la resistencia aeróbica y la resistencia anaeróbica. La resistencia aeróbica es la que se realiza una actividad con aporte suficiente de oxígeno y la anaeróbica en la que tenemos un déficit de oxígeno durante la actividad. Ahora veremos eso, qué significa. En cuanto a los sistemas implicados, además obviamente del aparato locomotor, tenemos el sistema respiratorio y el sistema cardiovascular. El sistema respiratorio asegura a nuestro organismo el aporte de oxígeno y también posibilita que el aníbrido carbónico resultante de la combustión del oxígeno sea expulsado hacia el exterior. El sistema cardiovascular, básicamente lo que hace es que el corazón bombea la sangre y se suministra por el organismo gracias a una red de arterias y venas que se reparten por todo nuestro cuerpo y que forman el aparato circulatorio. Vamos ahora a ver los dos tipos de resistencia un poco más en detalle. Entonces, la resistencia aeróbica es la capacidad que nos permite realizar esfuerzos de larga duración y baja o media intensidad. Se realiza con suficiente aporte de oxígeno a los músculos. Y la frecuencia cardíaca oscilará entre las 120 y las 160 pulsaciones por minuto. Aquí, como tenemos un aporte suficiente de oxígeno, mientras que si estamos realizando esta actividad aeróbica, podemos intentar hablar con el compañero y si mientras que estamos hablando no se nos entrecorta la voz, podemos hablar con fluidez, significa que estaríamos bien, que tenemos oxígeno suficiente para poder hablar y además realizar nuestra actividad. Como ejemplo de este tipo de resistencia tenemos el ciclismo, fútbol, baloncesto, balonmano, este tipo de deportes de equipo y también senderismo, orientación y simplemente salir a andar. También estaría dentro de la resistencia aeróbica. Pasamos a la resistencia anaeróbica. Sería la capacidad que nos permite realizar esfuerzos muy intensos y durante el mayor tiempo posible. Ahí pone hasta 3 minutos. Este mayor tiempo posible es un tiempo, un espacio de tiempo corto, reducido. ¿Por qué? Porque se realiza con un aporte insuficiente de oxígeno. Hay una deuda de oxígeno, es decir, se gasta más del que se produce y en ese estado nuestro cuerpo es imposible que aguante más de esos 3 minutos que he mencionado. La frecuencia cardíaca superará las 160 pulsaciones por minuto y podría llegar hasta las 200. Estaríamos hablando que lo normal en este tipo de resistencia es que trabajemos entre 170 y 200 pulsaciones por minuto. Como ejemplo, tenemos la arterofilia o la gimnasia artística o la gimnasia deportiva en general y todo lo que sea sala de musculación, gimnasio, este tipo de actividades también. En atletismo, la prueba de 100 metros lisos, por ejemplo, es un tipo de resistencia anaeróbica. Como he dicho, esfuerzos cortos y de una intensidad elevada. Aquí tenemos una tabla resumen de las diferencias entre los dos tipos de resistencia. En cuanto a duración, la resistencia aeróbica tiene una duración larga y la anaeróbica la máxima posible, pero corta. La intensidad, la resistencia aeróbica tiene una intensidad media-baja mientras que la anaeróbica tiene una intensidad alta. En cuanto al aporte de oxígeno, como ya he repetido varias veces, resistencia aeróbica, aporte suficiente de oxígeno. Anaeróbica, insuficiente. Nos falta oxígeno para realizar la actividad. Por eso es por lo que no podemos prolongarla en el tiempo. Y en cuanto a la frecuencia cardíaca, tenemos que la resistencia aeróbica estamos trabajando entre las 120 y 160 pulsaciones por minuto y lo normal es que la resistencia anaeróbica trabajemos entre las 170 y las 200. Espero que os haya gustado el vídeo, que haya servido de ayuda y hasta el próximo.